Hola y en este vídeo vamos a jugar el pack mobile en el Xiaomi 14 Pues bueno, empezamos El Xiaomi 14 tiene un Snapdragon 8 generación 3 Y bueno, empezamos el vídeo Vamos a caer en Pink Beat Bueno, la verdad que no juego bien el pack mobile Así que, bueno Si estoy jugando mal, no debéis nada mal en los comentarios Bueno, a ver, aquí vamos a coger un arma Y simplemente muestro el, bueno, el gameplay Cómo se juega, si hay lags, es muy bueno Por ejemplo, si en el vídeo vamos a ver un lag Si por ejemplo, de Fetra, podemos ver algo A ver A mí antes me interesaba ver cómo, bueno, juegan Otros Otros tíos Y bueno A ver Bueno Y bueno Hemos despedido Aquí podéis ver el contador de FPS Que se encuentra aquí más arriba a la izquierda Y bueno Todo el tiempo creo que tenemos 60 FPS Pero creo que es normal, bueno Bueno Pero bueno Los gráficos y la fluidez de este juego En este dispositivo Se ve muy bien La verdad que me gusta Porque, bueno, tenemos Yo he grabado unos vídeos de Fortnite En este dispositivo Y de Free Fire Max Y bueno Podéis ver también En Fortnite También se juega muy bien Y bueno Ese dispositivo La verdad Está muy bueno para los juegos No está creado para los juegos Pero tiene un procesador bueno Que te dejará Bueno Disfrutar de juegos Y de este dispositivo Mejor A ver También tenemos en el canal Muchísimos Tutoriales sobre teléfonos Sobre tablets También podéis visitar Obviamente suscribirse al canal Y bueno Aquí no tenemos nada Bueno La zona está muy cerca De nosotros Y bueno No pensaba que era tan fácil Pero bueno Y bueno Creo que vamos a Hay que quedar en esta zona Porque no veo aquí ningún coche Ninguno a salvo Así que bueno Pues bueno La verdad que Se juega muy bien Principalmente Y Ya es todo Podéis ver Cómo se juega Podéis ver el vídeo Y ya está Y bueno Si os gustó el vídeo Si esta información Ha sido útil para ti Deja un me gusta Y no olvides A suscribirse al canal Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.